¡Muy buenas a todos chicos, estamos aquí de nuevo en Rebles con Manuel! ¡Hola! Y hoy Manuel vamos a jugar al escondite en Criti ¿Criti? ¿Criti he dicho? ¿Has dicho Criti? Mira Manuel, no me digas lo que he dicho porque yo sé perfectamente lo que he dicho ¿En qué capítulo quieres jugar? En el primero, o no, en el tercero ¿Es el tercero? Sí, en el de la pepa Ok, ok, nos vamos ya a ver a quién le toca ¡No! ¡Me ha tocado a mí! ¿Esto qué es la beta, tío? La parte mala es que tienes tu monitor al lado del mío No, yo no miro, yo no miro, lo prometo que no miro, de verdad ¿Estás segura? Te lo prometo de verdad que no hago trampisi ¿Segura que no vas a hacer trampisi? Te lo prometo que no voy a hacer trampisi Mira, voy a tener el ojo izquierdo, el ojo izquierdo va a estar cerrado completamente Y con un ojo voy a intentar ¿Con solo un ojo? Con solo un ojo ¿De verdad? Sí ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¿Que solo va a utilizar un ojo? Solo voy a utilizar un ojo, Manuel ¿Solo un ojo? Sí, mira, ya he pillado uno La catana ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? Que he salido volando y muerto ¿Te ha salido volando y te ha matado? He salido volando y he muerto ¿En serio, Manuel? ¿Ya, tío? Mira, pues mira, ya puedo mirar Ya puedo mirar Mira, esta de la mesa de herramienta no me estuvo en nada Me he quitado otro en medio A ver, a ver, a ver ¿Sigue volando por ahí? Sí A ver, a ver, mira, este ratoncito no está transformadito Vaya, eh, para mí me voy a por tú por dónde, eh Mira tú por dónde Mira, ratoncito, ¿dónde vas, ratoncito? Yo ya estoy muerto, no, ya acabo de empezar Mira, 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 mira la mesa, mira Uy, 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 uy Seguro que te camuflas ahora ¿Qué te camuflas? ¡Ah, dónde vas, dónde vas, dónde vas! ¿No la puedes matar así? Sí que puedo ¿Entonces? Pero no sé, no me dejas Atácale, atácale con el ratón ¡Tando a atacar! Pero tú acércate, simplemente tócalo Que con tocarlo ya vale, pero ya has dejado que te escape Con tocarlo no puedo, Manuel Pues tú sigue el ataque que se transforme Mira, attack, click derecho Deja que se transforme, a lo menos tiene que seguirlo hasta que se transforma ¿Pues cree? Sí, pero tiene que seguirlo, corre Pero ya no, para allá ¿Para allá? Sí, sí, todo Es que le he perdido de vista Está ahí, está ahí, está ahí Y ahora va a dejar de ser una mesa, va a ser un ratón En tres, dos, uno ¿Cómo lo sabes? No, no lo sé Pero simplemente estoy haciendo la cuenta atrás ¿Te parece bien? Vale, no, si tú te la quieres inventar, pues tú misma Por supuesto que me la invento Mira, ¿veis cómo no puedo? Bueno, pues espérate, síguelo hasta que se transforme Y ya está Taca Y cuando se transforme, pues entonces La trampa es un poco regulera También, la trampa no está muy bien, ¿eh? No, no está muy fina No está muy bien pensada, ¿verdad? No, no está muy fina No está muy fina ¿Tú crees que no te estás viendo? ¿Qué? ¿Tú crees que no te estás viendo? Yo, tío, soy un poco torfa ¡Eh! Ven para acá, ven para acá, Rantón Estoy bugueada No puedo darle click, Manoé Madre mía No puede ser, tira No puedo darle click Mira, vamos a reiniciar la partida Porque tú estás bug Yo estoy bug Y así no se puede jugar, Manoé Vale, venga Venga, ahora venimos Voy a hacer trampitos Que te veo ¡Ah! Te ha tocado a ti No pasa nada No pasa nada En 15 segundos voy por vosotros Ostras, Pedrín Que me ha tocado a mí Un arbusto No Justamente un arbusto ¡Pero no mire! ¡Ah! No mire tampoco 3, 2, 1 Tintetangou No, que no puedo pasar ¿Qué ha pasado? ¿Me han dejado tonto? ¿Me han dejado tonto? ¿Cómo me han dejado tonto? Yo que sigo a tan dejar tonto ¡Oh! Ven aquí Ven, 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 ven Ven para acá ¡Uno, ven! No No Venga, te doy la oportunidad Solo una Gracias ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué no puede pasar? Si le doy la copia Me quedo tonto ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Ah! Quédate tonto Quédate tonto ¡Uy, mierdi! ¡Maliao! ¡Tiquiri, tiquiri, tiquiri! ¡Corre, corre! ¡Tiquiri, tiquiri! ¡Ah! ¡Corre! Ya no tienes más oportunidad, ¿eh? ¿No? Si te encuentro, te encuentro Y ya está Y se te acabó la vida Si te encuentro, te encuentre Te encuentre, te encuentre ¡Manuelito! ¡Manuelito! ¡Tinita! ¿Dónde estás? Te estoy buscando No, no, no me busques ¡Te vein! ¡No, me vein! ¡Qué te estoy viendo! ¡Váganme! ¡Ah, no! ¡No! ¡Toma! ¡Adiós! ¿Por qué hay más? Pero después irá por ti Sí, vale Me parece bien Corre ¿Por qué hay tantas hamacas? Yo qué sé ¿Quién las habrá puesto? No me gustan todas estas hamacas ¿No te gustan las hamacas? No me gustan las hamacas ¿Y qué le vas a ir dando a todas? ¿O qué? A todas las que sea necesario ¡Uh! ¡Te estoy viendo, Manuel! Oye, ¿por qué no te pones verde? ¿Por qué tú eres verde? Ya, porque tengo la skin azul ¿Azul? Soy Super Saiyan Blue Sí, sí, sí Super Saiyan Blue Bueno Mira, mira, mira Pareciese o pareciera Que todo el mundo se escondiera Sí Y que tú sigues siendo una mesita No Y como te estoy viendo Movéndote No Voy a por ti ¡Mierdi! ¡No! Voy a por ti ¡Ah! Voy a por ti No te escape ¡Ah! ¡Que te has escapado! Perdóname ¿Por qué te escapaste? Hola, Manuel Hola, Manuel ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Golpe de remo! ¡Uy! Así que eres un tronco No, no soy un tronco Pues ven, tronca ¡Quita! Mira Te voy a dar otra oportunidad No te la mereces ¿No me la merezco? ¿Pero por qué tronco? ¡No! ¡Había uno aquí encima! ¡Oh, vaya! ¡Se me ha escapado! ¡Oh, no! ¡Voy a por ti! ¡No, venga! ¡Ven, ratita! ¡Quiero verte la colita! ¡No, Manuel! ¡No! ¡Déjalo en paz! ¡Ven, ratita! ¡Quiero verte la colita! ¡Pero no eres al hombre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Está atrapado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Vas a ir dando los troncos? ¿Has vuelto a convertirte en mesita? Sí Porque si eres una mesita ¡Yo soy tu mesón! ¡Aaah! ¡Toma! Lo siento, pero no era yo ¡No! ¿No irás a salvarlos? ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Vuelve conmigo, baby! Ven conmigo, ven conmigo, baby Ven conmigo, ven conmigo, baby ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Lo siento, Manuel! ¡Lo siento, Manuel! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Aquí estás! ¡No, no, no! ¡Aquí estás! ¡No! ¡Estás aquí! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Cada cuántos segundos puedes sacarlo, eso! ¡A ti no te lo voy a decir! ¡Aaah! ¡Y que te lo voy a decir, amigo! ¡No! ¡Y estoy tonto! ¡Puede ser! ¡Es tonto, estás tonto! ¡Pero te voy a dar! Oye, ¿por qué no me liberas? ¡Libérame, Manuel! ¡No te voy a liberar! ¡No te voy a liberar! ¿Por qué no? ¡Abre la llave, simplemente! ¡No se puede abrir! Yo, el gato no puede abrir a nadie, ¿eh? ¿No? Yo diría que no A ver ¡Corre, ábreme! ¡No, no puedo abrir! ¡Ábreme, córreme! ¡No hay que detener a nadie! ¡Voy a agarrar al último! ¡Qué falta! ¿Y dónde está el último, amigo? No tengo ni idea Pero el único sitio donde no he mirado todavía ha sido dentro de la casa ¡Ahí veo una sombra rara! ¿Ves una sombra rara? ¡Sí, sí! ¡Una sombrita rarita! ¡Como una lamparita! ¡No! ¡No es la lámpara! ¡Aquí! ¡Es un ratón ahí dentro! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mierdito! ¡Otra, ¿eh? ¡Otra! ¡Vale, Manuel! ¡Segunda partidita! ¡Segunda partidita! ¡Segunda, Manuel! ¡Adiós, segunda! ¡Dios, pero te inventas lo que yo no digo, eh! ¡Me voy a enfadar ya! ¡Esto ya es el colmo del colmo! Bueno, 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 tía Y si elegimos el otro mapa A ver qué pasa A ver qué pasa A ver quién le toca A ver quién está el gatito A ver quién me encuentra El gato 17 Yo no voy a ser el gato 17 No sé si... ¿Dónde me afonemos? Venga Vamos a la casa de Mickey Mouse Es la casa de Mickey Mouse No, para entrar Antes hay que decir las palabras mágicas ¡Musca, musca, musca, Mickey Mouse! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha encantado? Bueno, no nos ha tocado ¡Te ha encantado! Oye, me gustaría cambiarme la skin, Manuel Venga, vamos que vamos, Tina ¿Tú qué eres, tú qué eres, médico? ¡Uh, soy una caja de herramientas! ¡Corre! Soy una caja de herramientas Yo no me quiero transformar Hasta que esté arriba Porque aquí no te puedes transformar después ¿Cómo que no? ¿Que no puedes subir? Dices, sí que puedes subir No, no, no Sí, sí Si te transformas en algo gordo En algo tocho Igual después no puedes subir No, mira, aquí está perfecto Pero yo estoy en la caja de herramientas ¡Ah, yo también soy una caja de herramientas! ¿Por qué? Estemos juntitos en la caja de herramientas, Manuel Madre mía ¡Estemos juntitos, Manuel! ¡No! ¿Por qué no? Voy a ponerme en un sitio Donde la caja de herramientas pues pegue ¿Y dónde pega? ¡Pues justo donde yo le voy a poner! Mira, estaba perfecto, tío Es que eres patético ¡Te odio! Justamente donde yo, tío Voy a estar al lado de otra caja de herramientas Pues yo voy a clonarla Y voy a estar al lado de otra caja de herramientas Mira tú por dónde ¿Eh? ¡Oh, no! ¡El gato! ¡Oh, no! ¡El gato! ¡No! ¡Me ha pillado! ¡No! ¡Oy, Neri! Que me he destransformido ¡Oh, no, Manuel! ¿Ahora qué pasa? ¿Te has salido atrapado? Te destransformidaste ¿Y qué pasa si no puedes salir de ahí, Manuel? Pues necesito que encuentres la forma de abrirme, tira Yo creo que no te puede, amigo ¿Cómo que no? Ya estás hundido Para siempre Tienes que abrirme, tira ¡Toy una mesa morada! Mira Mesa morada ¡Oh, Dios! ¡No! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Manue! 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 ¿Te pilló? ¡No! ¡Tío! ¿What? ¡Estoy fuera del mapa! ¿What? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Acabas de hacer trampichis! ¡No! ¡Ah, ahora pareces usar forma! ¡Ah, no, no! ¡Pero me puedo mover un poco! ¿What? ¡Wiii! ¿Qué? ¡Oh! ¡Dios mío, Manuel! Yo creo que cuando te destransforme igual o te vuelves arriba o te quedas al vacío Así que te quedan 16 segundos ¡No, no, no! ¡Clónate! ¡Ah! ¡Mierdi! ¡Pringa! Yo me debería haber clonado, ¿verdad? ¡No! ¡Mierdi! ¡Ahora estoy en la nada, Manuel! ¡Mira, ahí está la mesa! ¡Vaya! ¡Fíjate! ¡Ves la mesita ahí! ¡Esa es la que yo he clonado! ¡Vale, Manuel! ¡Ahora sin trampas, eh! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Que ya vale! ¡Ya está bien, ¿no? ¡Déjate de trampa allá! ¡Tira! ¡Ya está bien de las tonterías que estamos haciendo, ¿no? ¡Ya está bien! ¡Tonta! ¡Tonto tú! ¡Que eres tonta! ¡Mierda, hace una lámpara! Si nos ponemos aquí, igual no nos buscan en esta parte Igual Yo voy a poner aquí De hecho Aquí pego No, bajo la cierro Y abrimos solo si es necesario Estoy perfecta aquí, mira, Manuel Estoy súper bien camuflada ¡Madre mía! ¡Eres súper perfecta! ¿Has visto? ¡Soy súper perfectísima! ¡Me voy a colocar mejor! ¡Ahí! ¡Ya estoy perfecta! ¡Ya hace una caja de herramientas en el sofá! Pues para que el gato le tiene que pillar Y así se quede ahí pillado, ¿sabes? Es una trampa ¡Dios! Ponle una lámpara justo en la brecha Así no puede entrar En la brecha ¡Aquí! Y ponla ahí Así ya no puede pasar ¡Uuuu! Espera, espera, espera Que me coloque Resta ¡Cuidadí, cuidadí! ¡Ahí! ¡Perfecta! ¡Ya está! Así no te pillas ¡Dios! Y ahí tampoco puede entrar ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón, amigo! ¡Ah, porque entraba al final! ¡Oh! ¡Deja de estar transformado! ¡Ah, bueno, mamá! Yo también Da igual Un segundo No te preocupes Esperemos aquí Esperemos aquí ¿Me transformo? Ah, no, no me puedo transformar ¡No salgas, tonto el culo! ¡Aquí te queda! A ver Salir es complicado, ¿eh? ¿Sí? ¡Uy, uy, uy! Lo único malo es que por aquí sí que se puede entrar Sí, tío Me transformo en 3, 2, 1 ¡Ya! ¿Qué eres? Un libro ¿Un libro? Pues yo Hizo una lámpara ahora ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ah, pues mira! Hago así ahora Los libros suelen estar aquí en la mesa ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Aparcado! ¡Ya lo puedo entrar! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, Manuel, estamos con unos trampotes Tú eres la trampa así No, tú eres... ¿Dónde vas? La han parado por ahí no puede salir, tonto el culo No, no puedo, no Pues yo os di ¡Adiós! ¡Oh! ¡Uy! ¿Te has pillado? No A mí no Me pongo aquí No está el gato ¡Gato! 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 Hombre, hay mucha casa O sea que... ¡Gato! Puede estar en cualquier parte ¿Gato? Está aquí el gato ¿Dónde está el gato? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Sí Allí Allí, mira Ay, si lo estás viendo tú ¡Oh, no! ¡No, liada! ¡No! ¡No! ¡Te has quedado pilladísimo, Manuel! ¡No! ¡No! ¡Te va a pillar! ¡Te va a pillar! ¡Te va a pillar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, no! ¡Me he transformado! ¡Corre, corre! ¡Tira, corre! ¡Me he transformado, Manuel! ¡Oh! ¡El gato! ¡Ah! ¡Se ha quedado pillado con la... ¡Con la lámpara! ¡Con la lámpara! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No te da cuenta como ganada, ¿verdad? Porque... Sí, 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 sí Eso de que te hayas muerto Es ganar seguro Soy un libro Yo sí, una maceta Pues aquí me quedo De hecho, voy a poner una aquí Y la otra aquí Aquí ¿Estoy perfecta? Sí, perfectísima ¡Qué bien! ¡Uh! Mira este Está súper camuflado ¡Transfórmate, tío! ¡Uh! Tengo una idea Tengo una idea Tira ¿Qué? Ya verás Ya verás No ¡Ostras! ¡Manuel! ¿Qué? ¡Qué tonto! ¿Tonto por qué? Porque ahora nos la has liado Si queremos escapar por ahí No ¿Por qué? Sí, tú no vas a poder salir Venga, que salte encima tuya ¿Cómo? Pero si yo no soy el sillón Encima de este Liado, Manuel ¡Oh! Liada ¡Oh! ¡Me caí! Manuel la has liado, amigo Que lo sepa ¿Ahora aquí ya no podemos salir de aquí? Sí, hombre Lo puedo quitar ¿Qué vamos a quitar? Venga Mira, voy a ponerme Voy a poner la maceta Aquí en el medio Es la casa de Mickey Mouse Ven y te vive Mierdí Me he transformido también Yo también me he transformido ¡Oh, no, Manuel! ¿Qué haces? ¿Estoy poniendo ahí? ¡Mesleta, de verdad! ¡Te odio! Baja, corre, baja, baja Voy contigo, voy contigo Por aquí no se puede ¡Marcha tú! Pero por aquí sí Ven ¡Uh, es verdad! ¡Uh! Casi Transformidón Eso Transformidón Sí Me voy a poner aquí Transformidón ¿Por qué? Porque me he transformido Madre mía Vale Soy una mesa Yo soy una Vente aquí Que somos dos mesas Corre, vente Mira, mira Seamos mesas juntos No, tío Hasta el día Está perdísimo No, tío Yo la voy a poner Aquí Aquí Mira Vente, Manuel Corre Espera, espera Que tengo una idea No, no Ahí no, Manuel Que sí Que voy a hacer un parkour Genial Genialísimo Genialísimo Genial, genialísimo Soy una mesa morada Ya verá que guapo Ya verá que guapo Lo que voy a hacer, Tina A ver No tienes ni idea No, ya, ya Ay, no, Manuel Tírate por aquí No voy a caer No quepo ¡No quepo! No lo puedo tocar yo mismo Tú sí que puedes tocar Lo mío, creo Ah, tú lo atraviesas, ¿no? Yo lo atravieso Oh, qué penita, Manuel Mmm Lo siento, Manuel No puedes hacer un parkour perfecto Pero tú sí puedes Ahora cuando te conviertes Entonces tú sí que puedes hacerlo ¿Qué quieres que haga? Pues te puedes saltar Encima de la mesa Y de la mesa a la estantería ¿Para qué quieres que haga eso? Pues para que te salves Pero si ya voy a salvarme Soy... Oh, mira, mira, mira Una profesionality Mira, mira, mira ¿Qué estás haciendo? Mira, mira No sé, no Espérate Que te voy a ver Tienes que venir a verlo ¿Dónde es? Abajo del todo Abajo del todo ¿Dónde es? ¿Dónde hemos empezado? ¿Pero por dónde se llega ahí? ¿Dónde estás tú? Pues donde se empieza No, así no se llega al parkour ¿A qué no? No, de la parte de donde está la breja De arriba ¿Aquí? Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Ahora para la parte izquierda Te veo Hola Hola No se puede No, por eso no se puede Me has engañado Otras Ahora por aquí no puedes pasar, amigo No pasa nada No, 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 no Manuel ¿Qué? Manuel ¿Está ahí? Manuel, yo ¿Eres una planta? Sí, me he bugeado ¿Qué tipo de planta eres? Soy una planta bugeada Una planta bugeada, ¿te parece bien? Sí, está muy bien ¡Ayuda! ¿Manuel me ayudas? Sí Empújame Empújame, corre Es que no te veo ¡Que estoy bugeada! Es que estás camuflada No, no estoy camuflada, estoy bugeada A ver, voy para allá Por favor Esa soy yo Esa soy yo Pues para mí que lo único que puedes hacer Es que no te puedo bugear Sí, gracias Ah, vale Gracias, Manuel Mira, Tina Voy a hacer un trono Un trono Pero Mira, mejor no comento ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Dévenme del trono formido! ¿Dónde está, Manuel? Aquí El trono real ¿Te gusta el trono? Sí, perfecto, Manuel No queda tres, tío Segundo, tira ¡Vamos a ganar, Manuel! ¡Chócala! Somos unos cracks Somos unos cracks ¡Chócala, Manuel! ¡Chócala! ¡Chócala tú! ¡Chócala! Pues yo también Caja de herramientas Ahora soy Una maceta Me encanta porque soy verde ¿Sí? ¡Uy! Pues yo me quedo aquí Me encanta ser verde ¡Oh, ya vamos a ganar! Vamos a buscar al gato Ven, corre ¡Gatito, gatito, 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 gatito! ¡Viva, está bien, gatito! ¡Gatito! 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 ¡Gatito lindo! ¿No viene el gatito? ¡Se ha dejado de mover! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Oh! ¡Ya lo ha dado todo! ¡Hemos ganado! ¡Bien! ¡Hemos ganado, Manuel! ¿Estás contento? Hemos ganado Estoy contento ¡Contentísimo! ¡Yo también estoy muy contenta! Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Si haces pulsa like Suscribíos al canal de mano Que va a estar en la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Te olvido Porque eres un fantasma Que no se va Y me atormenta Por las noches Me despierto Yo te siento Pero no estás ¡Adiós! 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 ¡Adiós!